En Pachuca ha comenzado a operar el Centro de Atención Integral Veterinario, ofreciendo servicios para mascotas como perros, gatos y pequeñas especies animales, situado en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, cerca de la Unidad Deportiva de Piracantos. El centro brinda una gama de servicios que incluyen consultas médicas, adopciones y cirugías, además de atender reportes de maltrato animal. Con áreas dedicadas a vacunación, consultorios y laboratorios, este centro es un recurso esencial para la comunidad. A pesar de su inicio, en 2022, la falta de recursos retrasó su apertura, los costos de los servicios como ultrasonidos, esterilizaciones y eutanasia. Rondan los 150, 350 y 300 pesos respectivamente. Una gran noticia para el cuidado de nuestras mascotas en la región.